De todos modos sigo andando, caminando, amor finge a decir que sí ¿Bien, vos? Ahora re enojado porque me fui a la... Cuando empezó el programa mostré a mi cámara una chipa que hizo mi compañera Estaba re contento con el mate, entonces me empecé a hacer el programa Y cuando me di vuelta, cuando fui a la pausa mi perro se me comió la chipa Pero... No pude comer... No sé dónde poner el tema No pude comer nada Nada, eso me... Alguien que vio la chipa que mostré a cámara agarró y me maldijo Y bueno, por otro lado murió Sergio Dennis, así que tuve dos noticias fuertes Duro, no había leído eso Sí, sí, me parece que, bueno, recién está la nota Bueno, es el Día de la Madre Paraguaya, ¿tu madre es paraguaya? Sí, sí, yo también ¿Se festeja en tu casa eso? Se festeja el Día de la Madre Paraguaya porque reciben doble regalo las madres que están acá, me parece Que están acá en Argentina Sí, tienen doble regalo Sí, como que... Ahora no sé, con el tema de la pandemia no sé cuántos regalos se va a rezar Sí, pero bueno, acá se... en Argentina, bueno, en Las Villas se ve mucho que la cultura paraguaya se sostiene Bueno, la cultura la mayoría... bueno, la boliviana y la paraguaya más que nada, ¿no? La cultura paraguaya con Semana Santa, el Día de la Madre y bueno, la cultura boliviana también con los bailes Hay como fechas claves que uno no puede dejar de festejar y el Día de la Madre es uno de esos Uno de esos días... bueno, ¿cómo estamos en el barrio del viernes anterior a este viernes? Bueno, anoche hice la tarea y anoté que hasta ayer a la noche había 628 casos ¿Cuántos? 628 casos 628, solo en Villa 31 Y en la 1-11-14, que también es una de las que tiene como muchos más casos, tiene 226 Wow Wow Sí, es un montón Y nueve muertos en total de las villas, ¿no? Hasta anoche Esto seguramente cambió de ayer a hoy y... bueno, hoy es el día con más muertes que tenemos 24 casos a nivel nacional, digamos ¿Y cómo se está viviendo ahí en el barrio? ¿Qué va cambiando? La gente a medida pareciera que... o sea, hoy estuve yo por lo menos en la Villa 21-24 de Barracas y por ahí estamos viviendo... Yo te decía... bueno, hablaba con Emilia también y bueno, que ustedes dos que están ahí en Villa 31 Que como ustedes son en Villa de la Ciudad de Buenos Aires, como lo que estamos mirando nosotros, cómo van racionando y qué medidas se van tomando Un poco lo que parece a medida global, como que nosotros en las villas como que tenemos también algo parecido... A la vez estamos aislados, pero además Villa estamos juntos en ese sentido ¿Cómo está...? Porque nosotros anoche, por ejemplo, ya en el barrio se empiezan a viralizar los videos, las fotos y hay un vecino que salió y los rumores... Porque ya empezó a haber más paranoia porque ya nosotros tenemos 18 casos confirmados ¿Cómo están viviendo ahí en el barrio? No, es que cuando uno va entendiendo que los casos están ya circulando, le agarra más miedo, empieza a viralizar todo Y también hay que tener cuidado con esa info que quizás a veces no todas las personas... Acá por ejemplo se vio mucho que había muchas ambulancias viniendo a buscar gente, ¿viste? Con todo el traje especial... Y de ahí hay que tener en cuenta que quizás a no todos les da positivo Que hay que contener también al resto de la familia Ahora lo que hay son distintos... O sea, todos los días van a buscar gente que tiene algún contacto estrecho con alguien que le dio positivo Y van y le hacen el test, el hisopado, atrás del Ministerio de Educación Que es en la nueva escuela Este es el lugar en donde están haciendo hisopados Que tarda entre uno y dos días para darles si es positivo o no Yo creo que la... no sé cuándo fue que de todos los testeados el 90% dieron positivo en Villa 31 Entonces quiero que la gente que entienda que yo cuando me río eso es como una muletilla que uso Y no que me burlo, no para nada, pero como que me quedo como muy sorprendido Y también en el parador que está como al ingreso del barrio Para los que quizás conocen Flecha Bus o El Portal o donde está Coto Tipo atrás ahí hay un parador y de 80 y algo de personas 79 dieron positivas Entonces también es un número muy alto Y lo que decían algunos, porque hay muchos grupos del barrio Y uno de los chabones que le dio positivo y que está aislado ahora Decía que ellos, aunque estaban en situación de calle Estaban pidiendo insumos, barbijos, alcohol y gel Y nadie les dio bola hasta que explotó todo Y reaccionaron muy tarde Entonces también hay una cuestión de que muchos quieren cuidarse Pero no se puede Y eso también pasaba con el tema del agua Que ahora se está regularizando ese servicio, digamos Pero bueno Está cerrado Y todas esas personas ahora están al lado de un hotel Pero la reacción siempre es muy tarde Y ojalá que eso no pase en las demás villas Como lo que está pasando acá Sí, nosotros, por ejemplo Lo que yo decía ayer Circulaban esas cosas Hoy estuve hablando con el padre Toto también Pero como que también pasa eso Si bien los actores de los barrios Los que están por ahí gestionando con el Estado Bueno, nosotros en la Villa 21-24 No sé si en la 31 es así Pero en la Villa 21-24 tenemos bastante movimiento Bastantes vecinos organizados Igual circula mucha Pero hay una cosa que yo hablaba en el... Perdón, me voy Pero para remarcar otra vez esto Hay una cosa que yo remarcaba cuando empezaba el programa Y no sé si se da ahí Que la gente empieza a viralizar más chusmeríos Y más hipótesis Que lo que hacen es sumar más paranoia Y no hay información de decir, bueno Tal cual Usar esa información, ¿no? De decir, bueno En tal CESAC están atendiendo Va a venir, no sé Se va a hacer el testeo tal día Bueno, vecinos, por favor Cuídense con estas cosas Pero no sé si circulan No sé si la información es así O pasan en todos los barrios, ¿no? No, yo creo que eso debe ser en todos los barrios Es más fácil compartir un meme que compartir la info Eso está claro y atraviesa clases sociales, digamos Y ahora está jodido el tema Porque al principio uno tiene mucho miedo Y lo que más se viraliza es la ambulancia acá Antes de que haya ningún caso Ya estaban tirando videos así Tipo transmisiones en vivo Uy, el coronavirus acá Y ahora es una realidad que la verdad Es muy difícil de poder trabajar contra ella, digamos Y la gente tiene que seguir circulando Y también hay mucho miedo Y entre esos factores que suman el miedo Están las falsas noticias Y también como mucha angustia Que no se sabe por dónde se va a sacar, digamos Y en el barrio vos ves que van subiendo los casos ¿Ves que va a seguir subiendo? Como que hay un suspiro de decir de ahí Esperanza, bueno, ¿estamos a la par trabajando Y peleando contra esto? ¿O hay una idea de abandono? ¿Hay una sensación de abandono? No, para mí hay una sensación de abandono Pero porque, Julio, imaginate que en estas hectáreas Que, no sé, deben ser 15, 20 hectáreas Hay casi 70.000 personas Entonces, viste, por más que la gente trate de hacer el aislamiento Es muy difícil porque vas a comprar Y en donde se concentra toda la cuestión comercial Donde más o menos buscas precios también Es en el playón y la feria Y está lleno de gente Y hay un montón de los que están haciendo la cuarentena Pero la verdad es que es imposible Y también porque estamos todos muy pegados Es como muy complicado Y con niños Creo que los niños están siendo bastante obligados Y les mandan tareas Pero no hay un acompañamiento real Y esto en algún momento va a seguir explotando Y no sé cómo va a terminar Muy triste mi teoría Pero creo que es lo que va a ir pasando también Después van a ir remontándose Entre los que se van curando Y los que se siguen enfermando Pero no sé si hay una manera de ganarle al virus Por lo menos en este barrio No, no, se ve un poco En medio para atrás, ¿no? Como que no hay esperanza Pero bueno, se ve muy complicada La situación Porque bueno, lo mismo ayer Nosotros teníamos una reunión Con los demás chicos Porque bueno, estamos organizando Estamos tratando de organizarnos un poco Con el tema de las donaciones Hay un grupo que nos está donando pollo Que está buenísimo eso Hoy creo que también mandan huevo Para las ollas populares Pero también nos preocupan mucho Las ollas populares que estamos coordinando Porque el foco del contagio Que es la olla popular Es terrible La gente que viene con el tupper Es mucha gente que se junta Es que eso es lo que yo digo Hay cosas, acciones re lindas Pero en esas acciones Está otra vez el contagio Y que es inevitable Porque si no hace la olla popular Capaz esa gente no va a cenar Pero si hace la olla popular Alguien se puede contagiar Y entonces es como Todo el tiempo Pelear con algo que Bueno, en alguna Vas a tener que perder, ¿viste? Sí, eso es lo que me decía un amigo Con lo que es difícil Con lo difícil que también es sostener Una olla popular ahora Porque todos estamos ahí Viendo qué hacer Hay mucha gente necesitada Pero no todos van a poder ayudar Todo el tiempo Y esto parece que se va a extender ¿Viste? Como una película de terror Que todos los días Una serie Que todo Cada capítulo Se va complicando más la situación ¿Y vos ves más gente en la calle? ¿Vos ves que la gente Va tomando conciencia en el barrio? ¿O no? ¿O va a otro ritmo La conciencia en el barrio? Son muchos infectados ¿Dónde se están quedando? ¿En los hoteles? ¿En las parroquias? ¿Cómo están siendo distribuidas Estas personas que tienen el virus? Bueno, hay muchos que van a hoteles Muchas familias Que no pueden hacer el aislamiento Que tienen algo leve Digamos Van a hoteles Y los que quizás Pueden hacer el aislamiento En su casa Lo están haciendo en su casa Sin salir Les traen la comida Más o menos así Y en las parroquias Los que están Son las personas más grandes Que no pueden hacer el aislamiento Y que ya estaban Desde antes Que arranque La oleada de contagios Y el Estado El gobierno de la ciudad Está tomando medidas Vi Creo que No sé si lo vi en Mundo Villa O lo vi en las redes Que estaban fumigando Me parece En el barrio ¿Con qué fumigan? ¿Tenés idea? Todos los días hay ¿Eh? ¿Con qué fumigan? ¿Tenés idea? Todos los días hay Con lavandina Con Con cosas así Tipo agua Y lavandina Claro Eso No tiene mucha ciencia Eso básicamente No Y lo que hay Es que también hay Como distintos grupos De WhatsApp De cada subbarrio Digamos Donde la gente Colabora Entre Comprar la lavandina Comprar el guante Comprar el barbijo No sé qué Para que Los propios vecinos Hagan la La desinfección Por ejemplo Esta semana La gente De recolección de basura No No venía A buscar la basura En cada casa Sino Había que llevarla A un punto Y eso también Como que ayudaba A poder hacer La desinfección También hay mucha gente Que se está organizando Y eso es muy positivo Pero bueno Todo cuesta plata Entonces también Hay gente Que no puede hacerlo Y Y cuidarse Por más que sea Solo lavarse las manos Cuesta plata también Nosotros tenemos En la Villa 21-24 De Barracas Tenemos Justamente hablando De lavandina De los populares Y los alimentos Tenemos En el día de ayer Corrió la información Y la chequeamos Y es verdad Que un infectado En un comedor Entonces el comedor Cerró Y seguramente El comedor No estará abierto Toda la semana próxima Está perfecto Que cierre Tiene que ser Desinfectado Tiene que estar En cuarentena Ese comedor Pero Son muchas familias No sé Que se van a quedar afuera Por eso decía El barrio Tiene totalmente Otra agenda Otras necesidades Que necesitamos Al Estado Y todos los días Y presenten Al día Al día No sé si ahí Hubo algún contagio Con algún comedor Cerró algún comedor Cerraron algunas ollas ¿Cedió? ¿O sigue todo Como Con esta cantidad De contagio? Teóricamente Hay un comedor Con contagio Que no está cerrando Y que las personas No saben Cómo hacer Para que Para que esto pase Para que cierren O para que no vayan A trabajar Pero Por distintas presiones No lo pueden cerrar Y eso Es una cuestión Muy grave Que Que se está viendo Cómo tratarla Porque se está No solo Poniendo en peligro A la gente Que trabaja ahí Sino también A la gente Que recibe la comida Y Bueno Es una cuestión Muy seria Que hay que ver Cómo Se lo tiene que trabajar Porque Es muy complicado El tema Y también Uno piensa Bueno Si cierra el comedor Hay mucha gente Que se queda sin comer Pero Pero si Siguen trabajando De manera normal Va a haber Más contagios De los que ya hay Qué complicado Eso Y también puede Generar violencia Porque es como Medio complicado El tema Porque La violencia ¿Qué puede generar? Porque algunos vecinos Se enojan O No sé Puede 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 haber Cierta violencia Ahí Que se pueda Despertar A través De esas situaciones Nosotros Hablamos con ustedes Te quería Porque hay gente Del otro lado Bueno Le quiero decir Que estamos hablando Con Dalma Dalma es de la Villa 31 Hay gente que se enganchó Ahí estaba Paulino Danilo Tazo Caro Bueno Después se va sumando Más gente No te frustres Igual Pero Yo hablé Esta es la segunda vez Que hablo con vos Son tres veces Que hablé Con la Villa 31 Y estoy hablando Los viernes Y ya me parece Que estamos estableciendo Los viernes Son muchos barrios Pero bueno Ustedes como que Están ahí El día a día Y necesitamos tener Este contacto Tenemos más barrios Que necesitamos meter En la agenda Estuvimos hablando Con Villa Fátima Bueno Rodrigo Bueno Pero como que La 31 y la 21 Se parecen Más allá que la gente Se confunda Tienen una población Una densidad bastante grande Igual que la 1114 Y bueno Ahí tenemos Bastante Vínculos Por ahí Por la cantidad De paraguas No sé Hay algo que nos armará Y estamos muy preocupados Es como una unión muy loca Claro Y entonces El tema de Yo hablé con Emilia Y creo que me había dicho 14 Tendría que buscar archivos Después hablé con vos El día de pasado Y no sé por donde rondábamos No recuerdo bien Pero Estábamos casi por los 200 y algo Si no recuerdo Claro Calcúlale 250 Hoy viernes otra vez Una semana después Estamos hablando de 650 casos Por recaudos que no se toman 628 628 628 628 anoche Es un montón Va subiendo Y no se tira Como bueno Nosotros no tenemos ahí un índice Como a nivel nacional Que bueno Está bien Dicen Se suman tantos casos Y cuántos casos más debe haber En el barrio Entonces hay un promedio Que sube el 100% Casi el doble De que la vez pasada Más bueno Que el triple Casi Y es mucha Mucha cantidad Mucha cantidad Nos va ganando de mano Ahí no hay una curva Que está chata Sino una curva Que va totalmente para arriba Es que yo creo que también Por eso los casos En la ciudad Aumentaron tanto Porque por fin Están tomando en cuenta Los números De infectados De las villas Entonces ahí El total de casos De la ciudad Se les paró Y actuaron tarde Por eso tampoco Se va a poder controlar Porque imagínate Que si hay gente Asintomática Esa gente No está en cuenta No está como Dentro de este número De casos Porque no tiene síntomas No va al hospital No le hacen el testeo Y también la propia gente Que si más o menos Se da cuenta Que quizás lo tiene Y tiene los medios O las herramientas Para poder aislarse En su casa Y que alguien Le traiga la Que sea Esa gente Tampoco está Contada En número de casos Y la verdad Es que hay muchas Familias Que la están pasando mal Y que lamentablemente Va a seguir aumentando Este número Por suerte Todavía no tiene Tantas víctimas Fatales Pero Pero en algún momento También se va a disparar Porque hay mucha gente Grande Dentro de las villas Es terrible La situación de los barrios Como decís vos Yo veo que la gente También empieza a pedir Bueno Los testeos Los testeos Las pruebas Todo Pero Eso no Está bien Eso va a tener El índice de contagios Pero La herramienta más fuerte Que hay Es el cuidado Me parece Que esto De seguir Machacando Porque También en el barrio Yo también Algunos Hoy me decía Un chico Le digo Che Vos no usás barrio Que me dice Me dijo No Pero no me mató esto No me mató aquello Y Yo le digo Bueno Pero no No importa Si querés Mátate Vos tranquilo Pero vas a matar a otro Vas a contagiar Andá Y de última Viví solo Por ahí Y listo Ese pensamiento Ese pensamiento Es Igual acá Y también Pasa mucho Con las personas grandes Viste Como que dicen No No me mató esto No me morí de esto No En esa operación No sé qué No me voy a morir ahora Y el tema es que No solo es uno Sino es a quien pueda Contar Eso es lo que todavía Me parece falta Que Machacarlo O entenderlo O que Que la gente Viste Lo comprenda mejor Porque No es solo un tema personal Claro Bueno Dalma Te agradecemos Vamos a estar en contacto Otra vez con vos El viernes próximo Igual no estamos en comunicación Espero que Que bueno Que se vayan tomando Algunas medidas Y bueno No sé si ahí Como vecina del barrio 31 Le querés decir algo A los demás barrios Que nos siguen Y nos escuchan A los demás compañeros Y vecinos de las demás villas Sí yo creo que Hay que tener como Cuidado Cuidarse dentro De lo que cada uno Puede hacer Tratar de no Estar con gente Grande Y tratar de Aunque sea muy difícil Como dejar atrás Los abrazos El teneré El saludo El mate Y no hacerlo Solo por uno Sino hacerlo Por el que está al lado Que cuando todo esto pase Van a volver los abrazos Las charlas Los teres Los mates Pero ahora Hay que cuidarnos Y hay que cuidar Y hay que cuidar Sobre todo Al que está al lado Y que en este momento La población que más riesgo Tiene es la gente grande Que bueno Hay que cuidarlos Porque los queremos mucho Y a esto Si a nosotros Nos puede hacer algún mal Los jóvenes Digamos No hay que ni pensar En el daño Que se le puede hacer Al otro Porque quizás Nosotros salimos a comprar O vamos a algún lado Venimos y queremos Compartir algo Pero en este momento Es mejor Guardar eso Para que más adelante Se pueda hacer Con todos En la familia Completos Digamos Te agradecemos Dalma Bueno Vamos a estar en contacto Espero que bueno Que se vayan tomando Las medidas Que bueno A través que pase el tiempo Bueno Tenemos para rato Vamos a tener para rato Para estar charlando Vamos Esto va a seguir Bueno No creo que llegamos A pasar a otra fase Sino que vamos En los barrios Vamos empeorando Sabíamos que iba a llegar A los barrios Y bueno Pensamos en cierta forma Que íbamos a estar Un poquito más preparados Pero bueno Evidentemente Esta enfermedad Este virus Causa Paranoia Y causa un montón de cosas Es que Julio Nosotros Ni en buenos tiempos Estamos bien Imagínate En estos tiempos En donde el planeta Está colapsando Creo que nosotros Tenemos que tener Doble responsabilidad También de tratar De no solo angustiarnos Sino ir haciendo cosas Para que Para que todos La pasemos De una mejor manera Así que gracias También por charlar Y bueno Nos vemos cuando quieras Bueno dale Perfecto Gracias Dalma Buen viernes Y bueno Saludos ahí a la familia Y bueno Gracias por ver el video.